y además lo cito de nuevo, el plan de industrialización decía estamos en un sitio que ya no va a ser lo que fue, que es totalmente diferente, es un panorama totalmente diferente, ni siquiera sabemos lo que habrá delante y por lo tanto a eso le tenemos que hacer frente con una serie de valores. Algunos los ha citado Leire, el arraigo en la sociedad vasca, el arraigo en un modelo, en un modelo que puede ser el cooperativo, con una serie, por ejemplo, de mecanismos de solidaridad, porque es evidente que las empresas, por muy bien organizadas que estén, por mucho que se hayan preparado para la industria 4.0, sobre todo aquellas que se dedican a exportar, aquellas que se dedican a abastecer a otros mercados, están al albur de que esos mercados en un momento dado, como está pasando ahora mismo con los países emergentes, funcionen o no funcionen. Y eso va a suceder de un año para otro, que las ventas que tienes, pues no se puede reducir un 25% a la mitad. Hacen falta mecanismos de solidaridad entre cooperativas, hacen falta mecanismos organizativos que aporten flexibilidad a las organizaciones. Yo hay una cosa que llevo defendiendo desde hace años, y que igual hoy sonará menos extemporánea, después de que el profesor Torres haya dejado claro que se agotan los recursos naturales y que no son infinitos, y es que va a haber que introducir empresas que produzcan a tiempo parcial. No es ya solo que no produzcan a tres o cuatro turnos, sino que sean viables produciendo a tiempo parcial, porque en momentos dados no habrá suficiente mercado para sus productos, o la crisis de ciertos mercados a los que abastecían, provocará que disminuyan los pedidos. Entonces, la flexibilidad organizativa dentro de las organizaciones, en este caso de las cooperativas, para ser capaces a través de sus propios mecanismos de adaptarse a un menor volumen de pedidos en un momento dado, pues puede tener su valía a la hora de que el proyecto permanezca o desaparezca. Sí, bueno, yo diría que no...